Días después esa felicidad se apagaría cuando Joshua le haría creer a Chris que Alemania invadió Equestria, el principal lugar en el que se desarrolla la historia, y los eventos de la franquicia de My Little Pony. Para responder a esto, Chris sube un video en donde destruye un árbol de navidad falso en su habitación para intimidar a los nazis que cree que están invadiendo Equestria. ¡Eso no terminó muy bien, mi amigo! Ah... No... No... ¡Qué hijo de puta vos! ¡Qué hijo de puta! El 9 de marzo, los IdeaWish crean un personaje con Chris, llamado Chris Hirosechu. También manipularían a Chris para que esté en una relación con el personaje ficticio. Los IdeaWish usarían a este personaje para persuadir poco a poco a Chris por el gusto a las menores. El 9 de marzo, Chris entraría a un centro comercial al cual le habían prohibido entrar. Lo atraparon y le dieron un expediente terapéutico. O sea que lo obligaron a ir a terapia como una alternativa a la cárcel. El 26 de marzo, Chris anuncia que su Love Quest finalmente había acabado. Le preguntaron con quién, y Chris responde que ahora está en una relación poliamorosa con Chris y Hirosechu, y un... Personaje masculino conocido como Magi-chan. Al parecer los IdeaWish habían convencido a Chris de hacer esto con la esperanza de volverlo bisexual. El 31 de marzo, Chris sube un tuit en donde muestra los resultados de un examen de sangre para saber sus raíces. Descubre que tiene 0,1% de sangre judía, por lo cual sube tweets disculpándose por sus mensajes antisemitas en el pasado. Pasado. El 5 de abril, Chris sube un video en el que anuncia que pondría las cosas de su hermano a la venta por no ayudarlo a cuidar a su madre. Publica todo en Ebay. El 8 de abril, habiendo manipulado previamente a Chris haciéndole creer que le gustan menores, los IdeaWish amenazan con exponer a Chris si no les entrega 20.000 dólares. La amenaza mencionaba que si no entregaba el dinero, destruirían la luna con un arma sacado de un videojuego. Para compensar de no poder reunir el dinero, Chris sube un video disculpándose con los IdeaWish, aunque estos habían usado personajes de anime para comunicarse con él. El 10 de abril, Chris finalmente declaró que era bisexual, y puso en venta su bandera del orgullo lésbico, mencionando que ahora necesita una bandera del orgullo bisexual. La... ¿Bro? Gente poco a poco se daría cuenta que algo pasa con Chris, ya que éste empezaría a vender más cosas de lo común, dando mención especial a la vez que vendió su biblia por 200 dólares, y la vez que intentó vender su preciado anillo de graduación por 10.000 dólares. Al parecer estaba comprando cosas para los IdeaWish, quienes habían hecho creer a Chris que con esto sus personajes no sufrirían daños. El 15 de abril, los IdeaWish obligarían a Chris a dibujar un pepinillo en la pared, y posteriormente lo obligaron a lamerlo en video. Son hijos de puta. Son hijos de puta, boludo. En estas épocas, un grupo de personas en Twitter que genuinamente se preocupaban por él, crearían un grupo llamado Protect Squad. Para demostrar su cariño, le enviarían muchos fanarts del y personajes de Sonichu. Estos le recomendarían a Chris disculparse por sus actos malos del pasado, y Chris hace caso haciendo un video en el que se disculpa por arruinar los fandoms asociados con él, sobre todo My Little Pony. Días después publica que necesita ayuda porque está teniendo una crisis existencial. Del 20 al 21 de abril, tuvo lugar una charla en línea entre Chris y los IdeaWish a través de Discord. La conversación muestra tanto el alcance de la manipulación de Chris por parte de los IdeaWish, como su persistencia en interactuar con él. Los IdeaWish le harían creer a Chris que habían secuestrado a Chris y Rosechu, una de las novias ficticias de Chris. Los IdeaWish manipulan a Chris para que grave una interpretación estreñida y enojada de All Star de Smash Mouth. Ya saben, la del inicio de Shweck. Para salvar a Chris y Rosechu de un mayor tormento. Chris les manda el video por privado. Pero los IdeaWish no estaban satisfechos, le pedirían que lo haga de nuevo, pero esta vez desnudo, y también le pedirían que orine en el piso, y se flote en él. El video existe, y fue filtrado meses después. El 5 de mayo, Chris hace una declaración ambigua de que algo malo le sucedió durante los últimos 6 meses y que, como resultado, sus finanzas son las peores que jamás hayan tenido. Obviamente esto era culpa de los IdeaWish sacándole dinero a base de extorsiones. Los siguientes días Chris estaría subiendo una serie de 3 videos pidiendo dinero para pagar la hipoteca. El 19 de mayo, Chris finalmente se disculpa con su ex amiga Megan, por haberla culpado por años de sus problemas. El 28 de mayo, Chris agradece a todos por donar y aliviar su situación financiera. Ese mismo día agradeció a una persona por regalarle una figura de Funko Pop, modificada para parecerse a Sonichu. También declara que pasó 5 horas haciendo una caja falsa para el muñeco. Desde junio, Null, un administrador de Kiwi Farms y el que le había mandado los suministros a Chris cuando se incendió su casa, empezaría a tener una administración más restringida, exponiendo a personas que intentan trolear a Chris con la intención de crear nuevas sagas. El 16 de junio, Chris haría un dibujo para celebrar el mes del orgullo. En este dibujo aparecen todas sus parejas, incluido Mewtwo. El día del padre, Chris subiría un dibujo de Christian Sonichu junto a Robert Sonichu. Días después, Chris ofrecería a la venta una foto autografiada suya con el nombre, Yuley. Una obvia referencia a aquel video filtrado hace tantos años. Chris lo vende a 75 dólares, y menciona que será la única vez que venda algo así. La foto se vendió ese mismo día. El día 22 de junio, Chris iría a la convención Tumani James en Pensilvania. Lleva consigo un bate de béisbol, para protegerse, y una figura de cartón de Sonichu. El evento inició bien para Chris, quien se la pasó sacándose fotos con celebridades y algunos fans. Aunque eso sí, recibió algunas críticas por andar. Besando en los cachetes a algunas personas que le pedían una foto. Tanto hombres como mujeres por cierto. Ese día, Chris asistió a Bowser vs Robotnik, un panel presentado por Mike Pollock y Kenny James, los actores de voz de Eggman y Bowser, respectivamente. Según lo que se ve en un video filtrado, los presentadores permitieron que miembros de la audiencia, les preguntaran cosas mientras ellos actuaban con sus personajes. Chris aprovechó la oportunidad para interactuar con los actores, así como para promocionar su propia franquicia. Chris hace un chiste homofóbico a la voz de Eggman, quien responde de una manera muy ingeniosa y sana, obteniendo el aplauso del público. Chris confundió esto con un aplauso para sí mismo, e hizo una reverencia antes de regresar a su asiento. Para resumir, Chris estaba besando a la gente en los cachetes y teniendo demasiada intimidad con los asistentes que le pedían una foto sin su consentimiento. El personal le dio múltiples advertencias para que se detuviera, y él no escuchó. Aquí es cuando el staff lo expulso de la convención. Él reaccionó teniendo un colapso en el lugar, acurrucándose en el suelo en posición fetal. Obviamente todo eso causó una escena, con mucha gente alrededor grabando todo lo que ocurría. Se trajo seguridad para escoltar a Chris fuera del evento. Días después, Chris hizo un hilo explicando que su expulsión fue injusta, porque no hizo algo malo, mencionando que el beso de una celebridad debería ser agradecido. Luego hizo un dibujo referenciando a la conversación que tuvo con los actores de voz de Bowser y Eggman. El 29 de junio, Chris dio a conocer un nuevo personaje, Scarlett, la diosa del CPU, representadora del Commodore 64. Un personaje obviamente inspirado en la franquicia de Hiperdimensión Neptunia. El 4 de julio, Chris publica una foto con su camiseta clásica, mencionando que ya se había recuperado de su colapso en esa convención. El 11 de julio, Null, le reveló a Kiwi Farms que, de hecho, había más de un ID Agui, y que uno de ellos era el mismo Joshua de principios de ese año. Null filtró las horribles acciones que ellos habían estado haciendo por meses. Revelando también, que lo habían estafado con 6 mil dólares en donaciones y costosos artículos eléctricos, al parecer todo esto se supo cuando Chris le prestó su cuenta a Null para que pueda ayudarlo contra los trolls. Desde ese día, Null se volvió un moderador de las redes sociales de Chris para evitar estas cosas. Null también se comunicó con el FBI, tanto a través de su formulario de contacto en línea como entregando una copia a un agente. Desde ese momento, los ID Agui dejaron internet. Aún así, sus acciones le dieron una sensación de validación, y aumentaron su confianza en sus creencias preexistentes sobre las dimensiones, y la vinculación psíquica con sus amigos imaginarios. El daño psicológico que le habían hecho por meses se quedaría por siempre en la mente de Chris. Durante julio, Chris empezaría a subir una serie de publicaciones defendiendo sus creencias sobre el multiverso. El 26 de julio, Chris va a la convención, BronyCon, por segundo año consecutivo. Parece que aquí Chris aprendió la lección, ya que dejaría de besar en los cachetes a la gente que le pedía una foto. Chris en estas épocas, empezaría a andar con un grupo que se hacía llamar Team Tron Squad. Los cuales eran trolls irrelevantes que se juntaban con Chris en carne y hueso. El 3 de agosto, Chris finalmente había acabado el volumen 13 de Sonic 2, especialmente recordado porque esta fue hecha cuando los ID Agui le estaban metiendo basura en la cabeza. Este cómic es inusual, incluso para los estándares de Chris, ya que consiste principalmente en enormes bloques de texto expositivo, con ilustraciones en columnas estrechas, o incluso relegadas a los márgenes, en la mayoría de las páginas. De hecho, el enfoque se parece más a una novela ligera que a un webcomic tradicional. En resumen, 3 enemigos fueron a invadir Quick Bill, uno de ellos era Monica. Mientras esto pasaba, Quick Bill se estaba preparando para un conflicto con Rusia. Se vuelve a mostrar lo de Christine derrotando al Chris del pasado para evitar una línea de tiempo caótica, pero aún así, seguía existiendo una versión de Hitler's Onichu. El cómic termina con la aparición de Scarlett. Desde este día, Chris se haría llamar a sí mismo como diosa del Comodore 64. El 11 de agosto, Chris reveló en un mensaje de texto al Team Tron Squad que Bárbara tiró la camiseta clásica de Chris mientras limpiaba su habitación mientras estaba en Bronicon. Al parecer la intención de Bárbara fue vengarse por dejarla sola durante el fin de semana. Chris respondió golpeando una almohada que representaba a su madre frente a ella. Durante todo agosto, Chris subiría vídeos quejándose de la nueva generación de My Little Pony. Para conseguir más dinero, Chris anuncia que empezaría a vender fotos autografiadas de su madre. Esto acompañado con un vídeo en el que se ve que la señilidad de Bárbara había llegado al límite. A sí mismo, Chris vendió un muñeco de Snorlax autografiado por Bárbara a 200 dólares. El 31 de agosto, un usuario llamado Jacob, mencionaría que está enamorado de Chris, mencionando que tiene una fuerte conexión, ya que él también conversaba con diferentes entidades de otras dimensiones. También menciona en Twitter, que tiene fuertes deseos sexuales hacia él. El 13 de septiembre, Chris pediría donaciones porque un posible huracán podría llegar a donde vive. Chris gasta este dinero en juguetes con los que supuestamente se comunica con seres de otras dimensiones. Al día siguiente un cobrador lo demanda por las deudas vencidas. En octubre, Chris volvería a mencionar a Megan en sus delirios. Esta vez dice que ella es fundamental en un evento que ocurrirá a fin de año, y pide que alguien se contacte con ella para que puedan hablar. Menciona que hay una diosa oculta dentro de ella. Declara que él y Bárbara visitarán a Megan si obtienen suficientes donaciones. Al día siguiente alguien le diría a Chris que Megan tiene armas, y no temía en usarlas si Chris se acerca a ella. Chris cancela la reunión. Armas, eficientes donaciones. Al día siguiente alguien le diría a Chris que Megan tiene armas, y no temía en usarlas si Chris se acerca a ella. Chris cancela la reunión. El 22 de octubre, Chris agradecería una donación de 100 dólares. Donación que gastaría en videojuegos. Bueno, parió, vos. No aprende este muchacho, la concha de mi madre, vos. Al día siguiente, Chris sería demandado por otro cobrador por deudas atrasadas. El 26 de octubre, Chris sube un video en el que anuncia por primera vez la Dimensional Merge. Chris menciona que es un evento cataclísmico de proporciones bíblicas, en la cual todas las dimensiones ficticias se fusionarían con la dimensión real, y en la que Chris, siendo el mensajero designado del evento y la diosa del Comodore 64, ascendería a la divinidad. Esta babosada se le dijeron los ideaguís. Y por supuesto, Dimensional Merge es solo una fantasía escapista y un mecanismo de afrontamiento para Chris. Se esperaba que la fusión se llevara a cabo a finales de año, pero ese plazo, y varios otros, transcurrieron sin incidentes. El 31 de octubre, Chris se vestiría como un personaje de los pitufos para Halloween. Menciona que sus cuatro esposas están junto a él vestidos también como personajes de los pitufos. El 1 de noviembre, Chris menciona que la Dimensional Merge ocurría antes del fin de año, pero no sabe en qué fecha específica. El 2 de noviembre, Chris publica que mientras estaba jugando Hiperdimension Neptunia su perro había acabado con la vida de un gato que habían adoptado recientemente. Chris subió una foto del pobre gato hecho trizas. La gente estaba preocupada por las demás mascotas que Chris había adoptado, así que llaman a los protectores de animales para que vayan a quitarle las mascotas a Chris y Bárbara. Pero al parecer estos los dejaron en paz, mencionando que cuidan bien a sus mascotas. Días después, un usuario de Kiwi Farms vio a Chris escribiendo algo en el Muro de Libertad de Expresión en Virginia. Lugar donde se permitía escribir lo que las personas quieran con tiza. Al parecer lo que puso fue, esta dimensión 197 y la dimensión 1218 se están fusionando. Hashtag Dimensional Merge. Mantenga la calma. El 15 de noviembre, Chris menciona que el 51% de las personas del mundo sobrevivirá. ¿Sabés qué es lo peor? Que no está drogado. Porque vos pensarás, está drogado, está mal del coco. El tipo no está drogado, hermano. El puto tipo no está drogado. El tipo está ahí de chill. Y te dice, la puta dimensión, 30.588. Se fusiona con la nuestra. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Te pregunto qué pasa. Al parecer escribió sus cálculos en una servilleta del McDonald's. Días después, Chris mencionó. ¿Y si tenía razón? No haría que estaría colaborando en un proyecto de reanimar todo Shueck 1. El proyecto... ¿Nunca lo pensaste? El proyecto se llamaba Shueck Retold. Este proyecto tenía 200 artistas, animadores y cineastas. Cada uno presentaba una escena a su propio estilo. Fue de los pocos proyectos donde Chris no genera una polémica. La escena de Chris es esta. ¡Pueblo de Duloc! ¡Les presento a nuestro campeón! ¡Felicidades, Otro! Te has ganado el honor de embarcarte en una gran y noble búsqueda. ¿Búsqueda? Es lo que estoy haciendo. Busco que me devuelvan mi pantano. ¿Tu pantano? ¡Sí! ¡Mi pantano! En el que tú metiste a las criaturas de los cuentos de hadas. Bien, Ogro, hagamos un trato. Haz esta búsqueda por mí y yo te devolveré tu pantano. ¡Quiero que esté como estaba! Hasta el último hongo venenoso cubierto del lodo. ¿Y los invasores? Serán desalojados. ¡Qué clase de búsqueda! En diciembre, Chris empezaría una campaña para que sus personajes aparecieran en el juego Super Smash Bros. Ultimate. El 11 de diciembre, Chris sube un clip del video que le había hecho a los ideawis haciendo un recorrido por su casa. Menciona que subiría el video completo si le donaban 500 dólares. En esos días, alguien hackearía la cuenta de Twitter de Chris y pondría que su madre había fallecido. Chris, para desmentir esto, sube un video mostr... Amigo, te está mirando el alma la pobre señora y pensar el destino de ti en esta señora. ¡Qué re duro! ...mostrando a su madre. Después de esto, Chris cambia la contraseña de todas sus cuentas y se cambia al sistema operativo Windows 10. Cuando se filtró el diseño de Sonic en la película Live Action, Chris se enojó porque sus zapatos eran muy diferentes, y claro, por los brazos azules. Días después, Chris sube un video usando una caminadora que había comprado para hacer ejercicio. Ese mismo día, le dieron una multa de casi 3.000 dólares por no pagar sus cuentas. Al día siguiente Chris declara que Lisa Simpson debería ser la siguiente presidenta de los Estados Unidos. A fin de año, Chris publica que la Dimensional Merge estaba a punto de ocurrir. Obviamente no pasó nada. ¡Pará! Cada vez que pase un año... ...sabes lo que hay que poner, ¿no? No culpes a tu... No, esto no. ¿Sabes lo que hay que poner, no? ¿Sabes lo que hay que poner, no? La canción de Chris. Siempre hay que ponerla, recuérdalo. A inicios del 2019, Jacob... ...el mayor acosador de Chris Chan en ese entonces, se enojaría con él por no responder sus mensajes. También sería entrevistado por alguien llamado Jackson Dalton. Las preguntas empezaron normales, como ¿cuál es su franquicia de juegos favoritos? Para pasar a temas bizarros, como la Dimensional Merge, y que Chris estaba empezando a flotar gracias a la meditación. Días después, en una serie de tweets menciona que por favor dejen de bloquearlo, y menciona que aún le tiene rencor a su medio hermano. También en esas fechas Chris empezaría a presumir que anda rebajando de peso gracias a la caminadora que había comprado el año pasado. El 12 de enero, Chris sube un video cantando al ver que había nieve afuera de su casa, sin darse cuenta que mostraba el horrible estado de su jardín. Días después, Chris empezaría a persuadir a personas de su Discord para que se hagan amigos de su ex amiga, Megan. Obviamente nadie quiso para evitar dramas de internet. El 16 de enero, Chris iría a la corte para hablar sobre una de sus demandas por pagos incumplidos. Le dieron una multa de casi 2.500 dólares. El 22 de enero, Sonichu aparece en un video musical. Ese mismo día, el creador de My Little Pondy bloquearía a Chris en Twitter. Este sube un video gritando en respuesta. Video que se Se haría meme. Me corro Me corro Me 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 Amigo, ¿cómo te sientes? Al día siguiente, Chris empezaría a desear que todos hayan sufrido igual que él, mencionando la vez que fue inmovilizado en la primaria, y por consecuencia expulsado. Días después, Chris se crea otra cuenta en Twitter, con el nombre de Magichan Sonichu. Esta estaba enfocada en seguir a las personas que le habían bloqueado en la cuenta principal. De todas formas las personas que habían bloqueado a Chris volverían a bloquearlo en esta cuenta. Christine sube un tuit en el que menciona estar triste y culpa a las demás personas por los bloqueos. El 26 de enero, una usuaria de nombre Harmony Dancer le pediría a Chris que deje de acosar a sus amigos, llamándolo Monstruo. El 28 de enero, Chris sube un video en el que hace un gran berrinche por haber sido bloqueado por varios usuarios de Twitter que estaban creando contenido para fans de My Little Pony. En este video se puede ver a Chris llorando en pantalla, cosa que no se veía normalmente en video. Pero Chris se da cuenta que toda la culpa fue suya, borrando el video días después. Aún así, seguiría subiendo hilos en Twitter mencionando sus opiniones de los bloqueos. El 29 de enero, Chris sube un cómic relatando los eventos relacionados a sus bloqueos en Twitter. Chris en este cómic intentaría justificarse y victimizarse en todo momento, culpando a otros por sus recientes bloqueos. Al día siguiente, otra usuaria en Twitter publicaría algo relacionado a Chris. Al parecer, Chris le mandó un mensaje directo. ¿Quieres yogur de frutilla? ¿Light? Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca, tonto. A ver, ahí va. Ahí va. Tonto, en el que le pedía que no lo bloquee. La usuaria lo bloqueó. Aún así, Chris usaría su cuenta secundaria de Magichan para comunicarse con ella, reprendiéndola por bloquearla en su otra cuenta. Tras la humillación pública, Chris decide ponerle un candadito a su cuenta para que las burlas hacia su persona rebajen. También manualmente bloqueó a todas las personas que él consideraba trolls. Uno de ellos fue su acosador Jacob Sornes. El 8 de febrero, Chris sube un video en el que hace un berrinche rogando que lo desbloqueen y echa la culpa a los trolls. Después de recibir nada más que burlas por parte de los trolls y otros observadores, el video fue rápidamente eliminado al día siguiente. Cuando estaba haciendo fuerza para cagar. Poco después, Chris abre una nueva cuenta principal de Twitter, en un intento de evitar los bloqueos que había recibido con sus dos cuentas anteriores. El 16 de febrero, Chris sube un video con Legos como una forma de autocompasión por el hecho de que todavía está bloqueado por los artistas bronchis. El 24 de febrero, Chris cumpliría 37 años. Sube una foto de él y su madre celebrando con un pastel. El 16 de marzo, Jacob Sornes comparte en Twitter fotos de unos zapatos viejos que Chris le había vendido. Estos traían un certificado de autenticidad. Jacob subiría un video haciendo un unboxing de lo antes mencionado. En este video se revela que Jacob tiene fotos de Chris por toda su casa. En este punto de la historia nadie sabe si Jacob es, o no es, un troll. El 22 de marzo, Chris, junto a un youtuber invaden un manicomio abandonado. Tanto Chris como el youtuber harían bromas sobre lo horrible que está el lugar. En el camino de regreso, Chris junto al youtuber empezarían a hablar de los Simpson. El 30 de marzo, regresó para grabar una ofrenda de buena voluntad con deseos más bondadosos. A Chris se le ve visiblemente nervioso, posiblemente por estar ahí de forma ilegal. Exige a los funcionarios de Virginia que renueven y reutilicen el edificio para devolverle su propósito y condición original. Bueno, a ver, esto no está tan mal. A ver, sí entró en propiedad privada, pero... ¿Le está dando un buen mensaje a su comunidad? Chris también dejaría un dibujo de Sonichu. Ese mismo día se reveló que Chris había sido demandado, otra vez, por no pagar sus cuentas pendientes. Apenas dos días después de haber sido demandado por deudas, Chris muestra su colección de numerosas Pokeballs, que generalmente se venden por 50 dólares. Chris intenta justificar su compra diciendo que compró algunos cómics usados, y que un fan le dio dinero, a pesar de que sus donantes de Patreon informan que no han recibido sus cómics durante meses. El 5 de octubre, se publicó un pequeño trailer de un documental llamado, Chris Chum vs. Internet. Este trae la aparición de Chris, su madre Bárbara, y de manera muy inesperada, de Megan. Hola, recuerdo este mensaje, fue... En respuesta a la encyclopedia Dramatica que ha sido contra mí, Every detail on that heinous page against me is all a pack of lies. At first he couldn't talk, so he was, uh, trained with a speech therapist. His behavior was not normal. ¡Ay, perrito! Hasta el hombre más corrompido Puede dejar que su corazón se derrita. I wasn't aware of, uh, all that was going on at first. Now he's, he seems like a totally different person to me. ¡Melan! Para terminar la película, el creador del trailer pidió 20.000 dólares de recaudación en Kickstarter. Los miembros de Kiwi Farms argumentaron que era demasiado alto para ser un documental sin fines de lucro. Se tenía muy poca información sobre el documental, y ningún dato de cómo se utilizarían los 20.000 dólares del presupuesto, lo que llevó a mucha especulación. El director, después de revisar los comentarios negativos, y la mala comunicación en redes sociales, decide eliminar el Kickstarter al día siguiente. El documental sería abandonado por el director, el cual por el estrés, y el acoso de los trolls, terminaría destruyendo un disco duro en el que tenía todo lo que había filmado para el documental hasta ese momento. La película aún no ha aparecido en línea, por lo que se puede suponer que si no está almacenada en la nube o en un disco duro, entonces el metraje no utilizado se habría perdido por completo. A finales de abril, Chris se obsesiona con Pokémon GO. El un video pide que su casa sea una Poké parada, y días después sube una serie de fotos de diferentes Poké... ¿Un Milotic? ¿Un puto Milotic le spawneó en la casa? ¿Y Shiny? ¡Dios! Este es un Celebi, ¿pero el otro? ¿Esto qué mierda es? ¿Un Celebi también? Después sube una serie de fotos de diferentes Pokémon rondando su casa. Esto sirvió para ver el estado actual de la casa Chandler. A inicios de mayo le dieron otra demanda... Y Shiny todo, qué locura. ...a Chris por deudas no pagadas. Para este punto parecía que recibía una almez. Después de más de 15 años de rencor y odio, el 31 de mayo Chris finalmente se disculpa con su ex directora Marily Wash en Twitter. Menciona que fue muy inmaduro y que no debió colocarla como villana principal en sus cómics de Sonichu. Días después, Chris pide que le hagan un artículo de Wikipedia con datos favorables hacia él, y libre de cualquier tipo de hate. Chris no sabe que un artículo basado en él sería casi imposible, ya que años atrás lo habían intentado, pero era vandalizado casi a diario. Al día siguiente, Chris menciona que Jesucristo estaba trabajando en la Dimensional Merge. Días de... Después, Chris sube un video mencionando que PewDiePie no vive en su casa, y que dejen de mandarle correspondencia dirigida a él. El 14 de junio, Chris publica que empezará a vender todos los cómics de Sonichu en Ebay, a tan solo 170 dólares. Días después, el acosador, Jacob Soknes, le compraría una manta a Chris. Publicaría fotos de él en posiciones muy incómodas. Modas, invitando a Chris a echarse junto a él. El 19 de junio, Chris y Bárbara finalmente irían a la corte para aclarar sus deudas acumuladas. Alguien que estuvo ahí menciona, que Chris empezó a jugar con un fingete spinner como escape de la realidad. Al final le dieron otra multa a los Chandler de más de mil dólares. A finales de junio, Chris empezaría a dibujar el volumen 14 de Sonichu. La gente empezó a notar que Chris había empezado a calcar paneles de otros cómics relacionados a Sonic. El 30 de junio, Chris menciona que la terapia ya no funciona en él, y que decidiría dejarlo. A inicios de julio, Jacob Soknes iría a un desfile del orgullo gay con un cosplay de Chris Chan, específicamente a su era clásica. Se puede ver que Jacob uso los tenis viejos que le había comprado a Chris hace algunos meses. Chris cuando vio todo esto, comenta que Jacob debería perder algo de peso, y que su perfil de Twitter le parecía algo inquietante. Imagina espantar al espantahumanos. El 9 de julio... Espantó al espantahumanos. Una locura. Alguien le sugiere a Chris vender agua de baño, así como lo hizo Belle Delfin. Cris responde que no hará eso porque él usa una ducha. Poco después Chris reconsideró la idea, y preguntó si alguien podía venderlo por él, ya que su cuenta de eBay había sido cerrado por exceso de opiniones negativas. Su acosador Jacob le dice que si le compraría esa agua, para hacer rituales mágicos con él. Chris al darse cuenta que él puede ser una buena fuente de dinero, decide desbloquearlo de Twitter, y empezar a seguirlo. El 14 de julio, Jacob Soknes menciona que con permiso de Chris, crearía una cuenta en eBay a su nombre para seguir vendiendo cosas de Sonichu. Chris respondió agradecido. El 19 de julio, Jacob Soknes reveló que estaba haciendo un golem de trapo para hacer rituales en nombre de Chris. Días después, Chris publica un dibujo en forma de remake al segundo capítulo de Sonichu. La gente notó que era un calco de otro remake que un fan había hecho hace años. Chris se defendió mencionando que solo se inspiró, que no había calcado. Pero los usuarios de Qifarms mostrarían imágenes que comprueban que sí, Chris había calcado. En Reddit, Jacob Soknes menciona que visitaría a Chris a inicios del 2020, y espera que la dimensional merge ya haya comenzado en esas fechas. El 1 de agosto, Chris va a la Brony con 2019. Hizo el viaje a Baltimore, saliendo alrededor de las 6 y llegando alrededor de las 10. Aproximadamente 4 horas y 30 minutos, de viaje. Asistió a un panel compuesto por varios artistas Brony que habían bloqueado a Chris en enero. Afortunadamente Chris no intentó hacer nada. Se le vería haciendo unas preguntas en un panel sin causar problemas. No hacer nada. Se le vería... Mirá esto, amigo. ¿Por qué van con peluches? ¿Esta cuál era? ¿El azul? ¿Cuál era el azul? ¿Cómo se llamaba el azul? ¿Era Rainbow Dash? ¿O cuál era? Trixie, Trixie, Trixie... Haciendo unas preguntas en un panel sin causar problemas. Sería de las pocas ocasiones en la que Chris no tuvo algún problema en una convención. Aunque eso sí, se sabe que Chris se gastó al menos 1000 dólares en mercancía. Los días siguientes, Chris avanzaría en el volumen 14 de Sonichu. Se puede ver que Chris mejora levemente dibujando. El 11 de agosto, Jacob inició una campaña de recaudación de 3000 dólares para que pueda visitar a Chris en Virginia. Lo hizo vistiendo un cosplay de Chris. Días después Jacob Soknés menciona que tuvo una llamada con Chris, en la cual supuestamente su cuerpo estaba bajo el control de Magi-chan. El 19 de agosto, Chris, usando su multicuenta de Magi-chan, sube un hilo en el que se disculpa por su continuo acoso a artistas bronis. En esos días, Jacob menciona que ha empezado a hacer rituales mágicos para que Chris se manifieste en su casa. No sé quién está peor, boludo. No sé quién está peor, hermano. Adjunto una imagen alterada de él en una cama. No sé quién está peor, hermano. No sé quién está peor. Con Chris. También mostró una foto de él en la oscuridad haciendo el ritual. También subió una foto de él besando al tótem de trapo, para que le haga el favor de poder ir a ver a Chris. En los últimos días de agosto, Chris sube un video en el que reitera que la dimensional merge está por comenzar, y en el cual intenta usar poderes psíquicos. 39 añitos la criatura. La criatura, la criatura tenía 39 añitos, la guaguita. Chris a inicios de septiembre seguía usando el perfil de Magichan. De hecho, empezó a creer que de verdad Magichan había tomado control de su cuerpo. Chris confirma que Bárbara tiene demencia. El 7 de septiembre, un usuario respondió una pregunta sobre cuál era su waifu culposo. Chris, con el Twitter de Magichan, responde que en el pasado su waifu era Bárbara. O sea, su madre. También dice que su padre Bo, es un modelo a seguir. El 14 de septiembre, Chris menciona con la cuenta de Magichan, que Mewtwo ayudaría a Cristina a regresar a su cuerpo. Al día siguiente, Chris regresa a su cuenta principal, mencionando que ya recuperó su cuerpo. El 20 de septiembre, Jacob Soknes menciona que iría a visitar a Chris en el cumpleaños de Bárbara. Los fans de Chris le dirían que Jacob es un troll, y que no caiga en su trampa. Jacob responde que no lo es, y que su único objetivo es hacerlo feliz. Tanto trolls como fanáticos de Chris empezarían a sentir odio por Jacob desde este momento. El 25 de septiembre, Jacob Soknes publica su itinerario para un viaje de ida en tren a Virginia, para visitar a Chris. También comentó algo muy impactante. Dijo que al encontrarse con Chris, intentaría la manera de hacerlo con él, y que intentaría grabar el evento. Al parecer un viaje programado para... Sí, Chris, hola, Jacobo, prepárese culo, puta. Virginia sería el 28 de septiembre, por lo que la gente de Kiwi Farms debatía si avisarle a Chris o directamente llamara a las autoridades del lugar. Chris al descubrir esto, le diría a Jacob que no lo visite, y que le da miedo. Jacob menciona que ya no lo visitaría en septiembre, pero sí en Halloween. Días después Chris hace un hilo en el que agradece que Jacob haya regresado a California. El 15 de octubre, Chris iniciaría una campaña para recaudar dinero, y así poder ir a una convención de My Little Pony. Alguien le sugirió que consiga un trabajo. Chris responde que no puede conseguir uno debido al problema con los trolls, y que es una diosa, y las diosas no trabajan. Al día siguiente, Jacob le dice a Chris que pagara todos los gastos si le permitía ir a su casa. Chris no aceptó. El 19 de octubre, alguien posteó una foto de él y su hermano con Chris, tras encontrarse casualmente en la calle. El tipo que publicó la foto menciona que Chris olía a marihuana, aunque no estaba seguro. Ese mismo día Jacob menciona que no puede ser normal, y que estaba detrás de un amor secreto que era una diosa. Chris le responde que nadie es normal. Jacob Sognes luego publicó fotos de unos documentos que confirman que no tenía enfermedades de transmisión sexual. Etiqueta a Chris en la publicación. El 26 de octubre, Chris sube un directo jugando con cartas del TCG de Pokémon. También usa varias creadas por sí mismo de personajes de Sonichu. El 28 de octubre, alguien le pregunta a Chris si el 9-11 ocurrió en el universo de Sonichu. Este responde que ese evento no ocurrió, porque las torres gemelas no existen en esa dimensión. En Halloween, Chris menciona que la cortina de hierro dimensional estaba cada vez más delgada, anticipando la dimensional merge. Más tarde ese día, Jacob Sognes etiqueta a Chris en Twitter, con una publicación en la que muestra que compro condones. Chris no respondió. En noviembre, Chris volvería a crear tarjetas originales de Sonichu, en la cual resalta un adón de Robert Chandler Sonichu está junto a una realista bárbara. El 3 de noviembre, Jacob intentaría poner a Chris en contra de Null para acercarse más a él. Chris respondería que Null es una buena persona, porque lo ayudó a deshacerse de los ideaguís. También le dice a Jacob que deje de intentar manipularlo para alejarlo de sus verdaderos amigos. Días después, alguien publica en Reddit una foto en la que una supuesta iglesia estaba adorando a Chris como si fuera una diosa verdadera. Obviamente solo era una broma, aunque Chris sí se la creyó. El 19 de noviembre, Chris vuelve a pedir dinero a sus fans. En esta ocasión... Chris, eso no funciona, mirá. Ya digo, chicos, donenme en Paypal. Necesito dinero en Paypal para... Para FIFA, te voy a ser honesto. Dámelo. Pide por favor que dejen de decirle que busque un empleo y menciona también que la Dimensional Merge está tardando por las limitaciones del mundo real. El 20 de noviembre... No, Lara, no tengo tanto. Por favor, ayúden. Para el FIFA. Tú de FIFA, bro. En el 28 de noviembre... Jacob Soknes publica que se quedó sin dinero al cortar con su sugar daddy. Menciona que no podrá visitar a Chris ni ir a la convención de My Little Pony. El 26 de noviembre, Chris hace otro directo jugando con cartas de Pokémon, solamente que en esta ocasión dice jugar contra sí mismo, como en ese corto de Pixar del viejito jugando ajedrez. El 28 de noviembre, Chris le dice a Jacob de una vez y por todas que no quiere ser su novia, y que lo deje en paz. También menciona que no le tiene rencor y que no le hagan bullying. El 3 de diciembre, un gran fanático de las locuras de Chris Chan que ya había comprado toda la mercancía oficial, hace su propio juego de cartas basado en esta impactante figura de internet. El juego incluye villanos como Liquid Chris y Clyde Cash. Al parecer a Chris le gustó la idea, y puso su autógrafo en una carta basada en él. Días más tarde, Chris pone a la venta la colección completa de tarjetas de Sonichu a 330 dólares. La gente le dijo que esa cantidad era exagerada, pero Chris se escudó con los costos de producción, y empezó a decirles que son neuróticos y estúpidos. Luego agregó un póster, del set completo. No vendió ni tres de estos. El 17 de diciembre, Chris descubre que habrá otro juego de hiperdimensión Neptunia, mencionando que el juego era un indicio de la dimensional merge. Alguien le dijo que deje de hablar babosadas, y que mejor se preocupe por su madre y por la siguiente corte judicial sobre sus deudas. Chris responde que es un neurótico obstaculizado, mencionando también que Bárbara tiene buena salud. Ese mismo día, Jacob Socknes se crea una multicuenta en Twitter, para seguir acosando a Chris y alejarlo de sus amigos. El 30 de diciembre, un youtuber viajó a Virginia para visitar a Chris, y entrevistarlo. El youtuber grabó todo el recorrido, dando vistazos inéditos del cuarto de Chris, y la gente del exterior relacionándose con él. En el video, Chris intenta vestirse igual a su era clásica. El 4 de enero, Chris menciona que recibió una botella de agua, la cual según él contiene un cristal de amatista con supuestas propiedades curativas. A inicios del 2020 se forma un grupo conocido como Watchmen, el cual se enfoca en proteger a Chris de los trolls. De manera hipócrita, también le seguían la corriente con todas las cosas absurdas que él decía, como la dimensional merge. Tenían un comportamiento muy agresivo con cualquiera que entrara en contacto con Chris. Sin importar si demostraban malicia o no, los miembros de Watchmen rastreaban y recopilaban información sobre cualquier persona involucrada o que intentara involucrarse con Chris. Las hostilidades se mostraron ocasionalmente en forma de enemistades, con rumores y desinformación difundidos por los miembros. No les importaba acosar si era necesario. Este grupo operaba en servers de Discord donde el mismo Chris estaba. El 19 de enero, Chris comparte con los Watchmen su colección de piedras preciosas, que según él, le daban poderes psíquicos y curativos. El 30 de enero, Chris recibió otra demanda por evadir sus deudas. El 2 de febrero, un youtuber que se la pasaba hablando de las polémicas de Chris, llamado Dylan, menciona que empezaría a vender camisetas de Sonichu con la temática de San Valentín. Chris le pide que le regale uno, y al parecer, Dylan lo hizo. Más tarde, alguien filtra una conversación en Discord, donde Dylan menciona que solo le envió la camiseta gratis, porque gracias a él, había ganado miles de dólares en su canal de YouTube. El 3 de febrero, empezaría la promoción de la primera película Life Action de Sonic. En una entrevista al actor principal, iniciaron un juego de verdadero y falso. Una de las preguntas incluía a Sonichu. Sonichu es uno de los personajes escondidos que puedes desbloquear en Sonic Forces. ¿Qué es Sonichu? Sonichu. Correcto. Es verdad. Es en realidad falso. Oh, sé, estaba diciendo falso. Chris al ver esto, le pide a SEGA que agregue a Sonichu como un personaje desbloqueable en Sonic Forces. Amigo, literalmente, el personaje de Chris Chan, lo conocen hasta los actores de Hollywood. Amigo, lo lejos que llegó este tipo y no pudo exprimirlo por ser un puto LOLCOW. El 11 de febrero, Chris hace un directo leyendo un fanfic de Sonichu que le habían mandado. Todo andaba bien hasta que los perros empiezan a ladrar de la nada. Entonces ocurre lo siguiente. So here's the deal. And somewhere in the dark, I thought I heard the dog bark. Excuse me. Shut up! Fuck. I don't see what dogs sent away. No. Al día siguiente, Jacob Soknes seguiría acosando a Chris. Le pegó a los perros. Is, esta vez publicando un hilo donde. A mí me pegan mis gatos a mí. Mirá Simba, cuando se subió acá arriba. Me arañó. Me clavó las uñas. Expresa todo su amor hacia él, y menciona que quiere su amor maternal. También sube un montón de imágenes editadas en donde él y Chris están en el mismo escenario. El 13 de febrero, Chris publica una lista de objetos que quiere que le regalen en su cumpleaños. La lista incluye piedras preciosas. También pide donaciones en Paypal. El 22 de febrero, un chico en Twitter habla de sus preocupaciones producidas por escuchar a sus padres haciendo el coto. No, amigo. Chris responde a este tweet mencionando que tuvo una experiencia similar, en la que le vio la tula a su padre. No, amigo. Le respondieron que no estaba ayudando, y entonces Chris responde que solo decía la verdad, y que son haters. Chris seguiría el tema, mencionando que él tiene la razón porque él sufrió más. También... Simba, ¿qué te pasa? Bien mencionado. Como Erdala, pero no sufrió tanto como Erdala. Porque Erdala sufrió tanto churrita. Na que por culpa de los trolls, odia el coito. A finales de febrero, Jacob Sognes le envió una foto indebida a Chris. Este se aterró más. En marzo, inicia la cuarentena producida por el COVID-19. El 18 de marzo se cancela una convención de My Little Pondi a la que Chris anhelaba ir. Esta publicación alteró a Chris. Los siguientes días Chris menciona que el coronavirus no es la gran cosa, mencionando que la cuarentena máximo duraría dos semanas. También Chris empezaría a pedir a sus seguidores que se limpien las manos, y que tomaran agua potable de una marca específica, la cual según Chris tiene fragmentos de amatista con poderes curativos. El 28 de marzo, Chris desde su cuenta de Magichan, explica que el COVID también había ocurrido en su dimensión, y en dimensiones cercanas. También menciona que este evento es necesario para que empiece el dimensional merge. El 29 de marzo, Chris comparte en Discord su colección de piedras preciosas, en la cual resalta una foto de una bolsa llena de ellas, la cual Chris se refiere como protector del caos. A inicios de abril, Chris cambia su nombre en Discord a Sonichu. El 15 de abril, Chris menciona en Twitter que Sonichu estaba controlando su cuerpo, y su cuenta de Twitter. Al día siguiente, Chris fingiendo que es Sonichu, menciona que hizo un test de coeficiente intelectual en línea, mencionando que es un superdotado. La gente atribuye este comportamiento a un intento de escape de la realidad. El 19 de abril, Chris es invitado a una entrevista junto a un músico de Virginia. Y sí, esto lo hicieron ignorando las órdenes de distanciamiento del COVID-19. Se presenta a Chris como Sonichu en el cuerpo de Cristino Stone Chandler y... ¿Hay algún delito que Chris no haya cometido? Maltrato animal, violo del distanciamiento, violación... CP porque se intentó acercar a una menor... Y se refiere a Chris como Sonichu durante toda la entrevista. En una parte de la entrevista, Chris dejó el micrófono encendido... Consumo de drogas... ...mientras iba al baño. Y I'll sit here with Max Mandu as he plays Wonderwall. Si llega a escuchar un pedo, me mató. You can find Max Mandu, I'm sure, if you Google his name... You can probably find him on... What's your SoundCloud username, Max? SoundCloud is just Max Mandu, M-A-X-M-A-N-D-U. Wonderwall, Wonderwall. This mic is already set the back. Oh my gosh, we have to... Sonichu! Yeah! Your mic is on, and you're in the bathroom. I can't let you do that. Oh. Well, what am I supposed to do? Can you turn it off from over here? Yeah, I'll just turn it off. Alright, go ahead, Max. What's Wonderwall? El cantante que había acompañado a Chris en la entrevista sufrió por dentro hasta que finalmente decidió irse. La transmisión muy pronto se convierte en personas que llaman en vivo para preguntarle a Chris sobre Sonichu, la Dimensional Merge, y varias otras cosas. El organizador mencionó en Kiwi Farms que no estaba usando a Chris para impulsar su canal de YouTube. A pesar de que en la entrevista jamás detuvo las llamadas que le hacían a Chris. Max Mandu, el músico que acompañó a Chris en la entrevista, menciona que lo engañaron deliberadamente y jamás le dijeron sobre Chris. Algún tiempo después, el entrevistador elimina su canal de YouTube. El 29 de abril, alguien le cuestionó a Sonichu si realmente era él, ya que hablaba y escribía como Chris. Sonichu poseyendo el cuerpo de Chris responde que si es él. El 10 de mayo, alguien le regala a Chris un dibujo de su madre Bárbara, en celebración del Día de las Madres. Sonichu contesta que es una imagen hermosa y que le recuerda a su madre, la cual era una Raichu que fue capturada por el equipo Rocket. El 29 de mayo, Sonichu menciona que alguien le donó mucho dinero a Chris para aliviar las dificultades financieras producidas por el coronavirus. Chris gasta el dinero en un iPad. A inicios de junio... ¿Qué lo parió, vos? Nunca hizo las cosas bien este tipo, vos. Mirá que le dieron oportunidades, ayuda a todos, le chupó todo un huevo, hermano. Chris hace un directo reaccionando a vídeos relacionados a My Little Pony. Este es curioso por la repentina aparición de Bárbara. La gente notó que desde este vídeo Chris ya no se refiere a su madre como mamá, sino por su nombre, Bárbara. Esto sería un horrible presagio que se verá a futuro. El 13 de junio, Chris mira una parte del documental enfocado en él, y se da cuenta que Kim Wilson, una tipa que fingía ser amiga de Chris por años era una troll. El 1 de julio, el acosador de Chris, Jacob Sognes, menciona lo mucho que ama a Chris, y lo mucho que desea un abrazo de él. Chris deja el papel de Sonichu en esta ocasión, y le dice que pare. Aquí Chris finalmente entendió lo que sufría Megan hace tantos años. El 13 de julio, Jacob Sognes se declara el gobernante del planeta Tierra, y representante de un imperio alienígena. Chris fingiendo que es Sonichu, le dice que dejara ese tipo de conversaciones, y que no tenía ningún poder en el o en Christine. En estos días, Sonichu poseyendo el cuerpo de Chris, empieza a escribir muchos hechizos mágicos que debían seguirse para realizar la dimensional merge. Sonichu comparte en Discord varias fotos de la habitación de Chris. De alguna manera Chris tiene menos cosas. El 16 de julio, Sonichu entra a Kiwi Farms, y pide ayuda para que Jacob deje de acosarlo. La gente le dice que lo harán si deja de actuar como Sonichu. Null, el administrador, le dice que hay una posibilidad de que alguien esté manipulando a Jacob para que acose a Chris. Sonichu le dice que eso es imposible, ya que usa sus poderes psíquicos para comprobarlo con la ayuda de Mewtwo. El 18 de julio, Jacob publica que está haciendo un ritual para manifestar a Chris en su casa. El ritual consiste en poner gotas de su sangre sobre algunas tarjetas de Sonichu. El 6 de agosto, Chris le manda un video en privado a una persona, en la cual, por razones desconocidas, Chris se había puesto increíblemente malhumorado, y sintió la necesidad de crear un testamento. Aquí Chris menciona que si algo le pasa, le dejará sus pertenencias a diferentes personas cercanas. Chris se refiere a sí mismo como Sonichu en todo el video. La persona a quien se le mandó el video, se preocupó profundamente después de mirar el contenido, y decidió filtrarlo. El 10 de agosto, un Watchmen se une al servidor oficial de Discord sobre la wiki de Chris, y filtra una gran cantidad de imágenes, que van desde imágenes de conversaciones de Chris, y hasta nuevas imágenes de la habitación de Chris. De alguna manera, este Watchmen convence a Chris de unirse al server, y este lo hace, fingiendo a un que es Sonichu. Chris, poseído por Sonichu, usaría este server para hablar de la dimensional merge y otras alucinadas, aun cuando andaban filtrando cosas privadas frente a él. El 14 de agosto, los moderadores del server deciden sacarlo, ya que el propósito original es investigar sobre Chris, no involucrarse con él. El 16 de agosto, Sonichu menciona que el aire acondicionado de Chris estaba averiado, pero encontró la forma de suplantarlo, con un trapo mojado en la cabeza. Publica fotos con los resultados. El 22 de agosto, alguien sube una foto de su encuentro con Chris, ese mismo día, Sonichu contesta algunas preguntas que le habían hecho. Nada interesante que resaltar. El 26 de agosto, Chris finalmente bloquea a Jacob en Twitter. Jacob menciona que puede sentir la energía de Dios, y la oscuridad de Satanás. El 27 de agosto, Sonichu menciona que por fin había dejado de poseer el cuerpo de Chris. El 1 de septiembre, alguien filtra que Chris había estado firmando documentos con el nombre de Chris Chan Sonichu. El 4 de septiembre, Chris sube un video en donde Bárbara menciona estar bien. Esto hizo para que dejen de preguntar sobre la salud de su madre. Pobrecita boludo. Pobrecita boludo. El 13 de septiembre, una chica publica una foto de ella abrazando a un Sonichu. Chris responde que un Sonichu alto se ve muy raro. Ese mismo día, Chris sube tweets explicando algo en diferentes idiomas usando un traductor. En resumen, dice que alabemos a Chris Chan Sonichu, por ser una diosa. Estos días, Chris conoce a un grupo de personas que le ayudarían a hacer y vender medallones de Sonichu. Ellos crearían el medallón dorado de Sonichu. El 30 de septiembre, Cole Smith le envía flores a Bárbara, en conmemoración de su próximo cumpleaños. Oh bueno, aún no se confirma si fue él, o un troll haciéndose pasar por él. Chris al ver esto, decide subir un video a YouTube en donde él, junto a su madre, agradecen el detalle. La madre es lo único que me da tristeza de esta historia. El padre y la madre me han dado una tristeza. Rob y Bárbara me han dado una tristeza. Amigo, la vida es mierda. La vida es puta mierda. Puta mierda, hermano. Puta mierda, hermano. La concha de mi puta madre. Hola, Cole. Gracias por las flores. Están hermosas. Eso fue muy hermoso de ti. Me recuerdo todas las cartas y letras que me enviaste cuando estés en el colegio. Yo todavía tengo. Y yo todavía los leo. Es tan agradable de ser recordado de tu amor y lo agradecí. Gracias por ver. Lo agradecí. Lo agradecí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola Cole! Tengo un pequeño mensaje para ti mismo. ¡Brother! Esto es en realidad Sonichu. ¡Sí! ¿Le envías flores a tu madre por su cumpleaños? Te las agradece ella y acto seguido tu hermano te dice ¡Hola! Soy Sonichu. ¡Fucking Prime, brother! ¡Fucking Prime! ¡The goat! ¡Sí! El único y único Prime de la especie científica de nuestra hermosa dimensión. ¡Ey! ¡Estás acostumbrado cerca de Iron Man! El 3 de octubre. ¡Ey! ¡Estás acostumbrado cerca de Iron Man! ¡Ja, ja, ja! El 3 de octubre, Chris hace una encuesta para saber si la gente estaba interesada en que él haga una biblia referente a la dimensional merge. Al parecer ganó el sí. En estas épocas, una chica llamada Fiona, se vuelve popular en un server de Discord de Chris, debido a su obsesión por él, el que llega, hasta el punto de desarrollar una especie de enamoramiento genuino, y autoadmitido, la gente la apodó como la pretendiente, la única mujer real que se enamoró de que tú admitle, el que na, sje. Al parecer ganó el sí. En estas épocas, una chica llamada Fiona, se vuelve popular en un server de Discord de Chris, debido a su obsesión por él, el que llega, hasta el punto de desarrollar una especie de enamoramiento genuino, y autoadmitido, la gente la apodó como la pretendiente, la única mujer real. Igual le doy a la puta. Le dan yo sí, brrr, a ver. Pa' Chris esto es un 10. Vamos a ser sinceros, pa' Chris esto es un 10. A ver, si Chris levanta estamina, vos tenés que coger, hermano. Si Chris chance levanta estamina, vos tenés que coger, brother. Real que se enamoró de Chris. La gente le decía que no intente comunicarse con él, ya que de otra forma tendría horribles consecuencias. El 5 de octubre, alguien publica una foto de Chris conduciendo un auto. El 9 de octubre, Chris sube un dibujo sobre un sueño que tuvo que involucra un disco de piedra dorada, mezclando historias de varias fuentes, para concluir que la cortina de hierro dimensional puede romperse entre el 22 y el 23 de octubre, iniciando la dimensional merge. Ese mismo día, Chris revela la portada del volumen 17 de Sonichu. El 13 de octubre, Chris empezaría a tener chats con una chica. Esta se hacía llamar Isabella Loreta Janke. Mejor con... Ella es la que arruina todo, chaval. Es ella. It's her. Es el void. Es el void, chaval. Es el void. Conocida como Bella. Es el void. El 16 de octubre, Chris filma un video junto a su equipo de desarrollo de medallones de Sonichu. En este video, Chris hace un sermón sobre la dimensional merge. Al parecer, el sermón está basado en las primeras páginas de la Biblia de la dimensional merge. Pide a todos que se preparen para el evento apocalíptico, menciona que la cortina de hierro dimensional se está rompiendo, y que la fusión empezará en Francia, y que todos tienen la capacidad de usar telequínesis para sobrevivir. En esta época, Isabella empezaría a volverse más íntima con Chris, prometiéndole que haría una serie animada basada en Sonichu. El 3 de noviembre, Chris y Bárbara irían a votar. Al parecer Bárbara votó por Donald Trump, y de alguna manera, Chris votó por Lisa Simpson. El 12 de noviembre, alguien postea en 4chan que tiene contacto con Chris, y pide sugerencias de cómo molestarlo. Se cree que la persona que publicó esto fue Isabella, la cual al día siguiente cumplió la sugerencia de Chris, de hacer una serie animada basada en Sonichu, creando una secuencia de animación, el cual sería publicado por Chris en su canal de Youtube. El día de acción de gracias, Sonichu vuelve a poseer el cuerpo de Chris, y les desea a todos felices fiestas. Días después, Chris, siendo poseído por Sonichu, menciona que ha ascendido a Sonichu Prime. Menciona que Chris no es un narcisista, menciona su miedo por Jacob Soknes, muestra su resentimiento hacia Casey, y que una animación que habían hecho sobre él, es una serie real en el universo de Sonichu. El 3 de diciembre, alguien postea una foto de un muñeco de George Floyd con un medallón de Sonichu. El 4 de diciembre, Sonichu... No, brother, por ahí no paso, brother, 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 por ahí no... No, no, yo por ahí no entro. Controlando la mente de Chris, responde preguntas en Discord. Le preguntan cuáles son las mujeres que más impactaron en su vida sin contar a su madre. Chris menciona a Sarah Hammer, su amiga de la infancia, a Anna McLaren, una amiga neutral que abandonó a Chris cuando era manipulado por los IDEAWIS y a Megan. Sí, Chris seguía hablando de Megan. El 7 de diciembre, un usuario le pidió opiniones a Chris, sobre su concepto de serie animada, Adventures of Sonichu. Parece que Chris lo ignoró. El 10 de diciembre, Sonichu controlando el cuerpo de Chris, en lugar de pedir regalos para Navidad, pide directamente que le manden dinero a su PayPal. También pidió que dejen de molestar a Chris por gastar su dinero en Legos y videojuegos. El 24 de diciembre, Chris le desea una feliz Navidad a sus fans, en diferentes idiomas. El 26 de diciembre, Chris dice que los trolls existen en el universo de Sonichu, mencionando que Clay Cash es un Sonichu rojo. El 29 de diciembre, los Waxmen se enterarían de la existencia de Bella, cuando interrogaron a Chris sobre quién era la persona que hizo la animación de Sonichu. El 1 de enero, Chris les desea un feliz 2021 a sus fans, y menciona que se cuiden, que la Dimensional Merge está cerca. El 3 de enero, Chris recibe un paquete, en el cual había licor, gomitas, y un frasco de pepinillos. Más tarde, la persona que envió el paquete se presentó ante él, bajo el nombre de Larry Bawg. Este afirmaba poseer una organización que podía ver otras dimensiones. A pesar de haber sido advertido por los Waxmen, Chris procedió a caminar directamente hacia la trampa de Larry Bawg, y siguió sus instrucciones de enviar un mensaje pervertido a diferentes personas. El mensaje decía que Chris quería comer el excremento de la persona a quien le mandaban mensaje. Le dijeron a Chris que ese mensaje estaba en clave para una reunión secreta de viajeros interdimensionales. El 17 de enero, Chris fingiendo ser Sonichu, se da cuenta de su error, y le pide disculpas a todas las personas a quien les mando ese mensaje pervertido. Menciona que es un error voluntario, y que lo perdonen. El 18 de enero, Sonichu, menciona en un hilo de Twitter, todas las acciones que ha hecho desde que cambió de cuerpo con Chris el año pasado. Al parecer, como Chris cambió de mentes con Sonichu, este ha estado viviendo un tiempo en el universo de Sonichu. Menciona que en su universo el COVID duró solo unas semanas. Algo curioso es que Sonichu menciona que estar en el cuerpo de Chris, le dio autismo. El 20 de enero, Joe Biden es nombrado presidente de los Estados Unidos. Sonichu en el cuerpo de Chris, celebra este evento mostrando un letrero que estaba a favor de Trump en el piso. El 27 de enero, Chris menciona que logró contactarse en una llamada psíquica con el Dr. Strainch y Discord. El 30 de enero, menciona que cuando le sacaron esas dos... Tapate, pero si solo se ve mis rodillas, cabrón. ¿Qué te molesta, que te excitan mis rodillas? ¡Tápate! Dos fotos que lo hicieron conocido en internet, estaba en el estado avatar. El 2 de febrero, Chris menciona que tuvo un sueño en el que casi tiene coito con Sally. Dice que despertó hambriento de coito. Ese mismo día, Chris le dice a los Watsmen si es buena idea. Me levanté hambriento de coito. ¡Chavales! Me levanté hambriento de coito. Me levanté hambriento de coito. ¡Moto sexo activado! He a usar un táser eléctrico en sus piedras preciosas, para abrir portales a otras dimensiones. Los Watsmen le dicen con toda la paciencia del mundo que eso es una mala idea, y que no lo haga. Al día siguiente, Chris le dice al líder de los Watsmen que usara electricidad para pasarlo en un cuarzo que tenía, y de esta forma, abrir un portal a otra dimensión. El Watsmen pensó que era broma, hasta que vio que Chris si compró el táser. Se compartió la información en los server de Discord dedicados a Chris, y se debatió sobre qué hacer. Le dijeron a Chris que no era ingeniero eléctrico, y que debía investigar las posibles consecuencias. Chris, fingiendo ser Sonichu, menciona que Mewtwo y Magichan, ya habían investigado todos los resultados posibles. Más tarde tuvieron una llamada en Discord con Chris sobre el asunto, aunque el tema cambió, a la gente preguntándole a Chris cómo se deshizo de Larry Bawk. Chris respondió que alguien le ayudó a doxearlo. No, no, no. He no ha supongo quiéne este idiota es. His name es Daniel. He lives, and he most, the majority lives in Virginia. He works at Martha's Vineyard. He trucks around sometimes. He's lived in Vegas. His number was from Vegas, and so forth. And after we confirmed all that information that we had foreseen... Confirmed with who? Confirmed with who? Confirmed with who? He said, confirmed the information with who? Who confirmed that information? Bueno, Bella confirmó la información, pero no te diga a nadie fuera de este grupo sobre eso. Nos dijo... Che. Ew. Ew. Si tú quieres hacerte el boludo, haste. Pero... Y eso nos permitió confirmarlo con Mewtwo, con Magichan, y con Christine aquí, todavía en mi cuerpo. Esto es todavía Sonichu. He visto una noche que estaba hablando aquí. ¡Ten meses en este cuerpo! Sí. A la gente no le tomó mucha importancia esto, y se enfocaron más en descubrir quién le había dicho que compre un tazer. Tiene cara de pendejitetas de vaca, qué rico. Cer. La gente empezó a teorizar que era Cadempec, uno de los miembros del grupo que ayudaba a Chris a crear mercancía de Sonichu. Desde este momento, la gente empezó a odiar a este grupo. Un youtuber habló del tema, y en los comentarios Chris dijo que nadie le dio esa idea, y que esta nación mientras estaba conectada con el cosmos. Al parecer Chris abandonó la propuesta de usar cuarsos para abrir un portal interdimensional. El 13 de febrero, Chris, siendo controlado por Sonichu, expresa decepción al ver que los Watchmen andaban tirando odio contra Cadem. La gente simplemente le dijo que tenga más cuidado. El 14 de febrero, Sonichu les desea un feliz San Valentín a todos, y le dice a PewDiePie que está bebiendo una bebida energizante, y que esté atento en caso de que sintiera una vibración alrededor de las 2 de la tarde. Ese mismo día, Chris lamenta que los trolls hayan arruinado su vida amorosa. El 20 de febrero, dos hermanos fueron a visitar a Chris a su casa. Mencionan que Bárbara no era tan señil como se ve en los vídeos. El 23 de febrero, Chris anuncia la venta el medallón dorado de Sonichu a 60 dólares. Esta era una edición limitada que tenía un certificado autografiado por Chris. Se vendieron todas las unidades en un día. La compra del medallón también te daba el acceso a un servidor de Discord donde podrías interactuar con Chris. Y si, esto fue idea del grupo que ayudaba a Chris. Ese mismo día, Chris, mientras está poseído por Sonichu, finge besar a un rosechu en una biblioteca mientras un camarógrafo desconocido, probablemente Kadempek, lo registra en el vídeo. El camarógrafo dice que es para una película de Sonichu, con la que Chris parece haber estado de acuerdo. So you can do different poses if you want. That's a good one. I'm going to move over here for a second just to try and get a 360 view. Alright, great, great. This is where I got Rosie right here. She's being the temp right now. I gotcha. So I put my hands on her shoulder. Ah. And this is me making out with her. That was good. That was good. Gosh. So would you want Rose Chu to be within this movie as a CGI character or as a fursuit character? No, 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 no. We have to have her as CGI as well. Yeah. We have to do CGI with pretty much all the sides. She's in Rose. She's pretty much. That's not a problem. That's not a problem. Alright, I'm going to stop on one more shot here just kind of holding it straight. Excellent. Al parecer la persona que filtro el vídeo, era Isabella, a la cual le pidieron que dibuje una Rose Chu en la escena. Después de mucho tiempo, Chris, finalmente confirma que ha recuperado el control total de su cuerpo, y que Sonichu no volvería a usarlo. El 27 de febrero, Chris menciona que está triste porque su cuerpo físico ¡Chavales! Estamos por llegar a que falta una hora. Que no ha recibido nada de amor, y que necesita un abrazo. Dice que su cuerpo le molesta, que su hambre sexual está aumentando. Los Watsmans le dicen que se haga una paja, y Chris contesta que se le hace muy agotador hacer esas cosas, y que no quiere desperdiciar 15 minutos. Chris piensa de nuevo en contratar una cariñosa, pero alguien le responde que el coito es mejor con alguien que amas. Al parecer, Chris está de acuerdo. Ese hijo de puta lo arruinó todo. Ese puto comentario arruinó todo. Ese puto comentario lo arruinó todo, chaval. La cagó. Puto idiota pendejo. ¿Qué mamada hiciste, Alan? ¿Qué mamada hiciste? Oveja, ya la cagaste. El 7 de marzo, un troll hace un dibujo de un Sonichu y Rosé Chumas realistas, mencionando que lo hizo en honor de Chris Chan, que según él había fallecido. Chris contesta diciendo que no estaba muerto. Como un intento de amor propio, en un server de Discord, Chris publica que había escrito una lista de cosas positivas de sí mismo en tres hojas. La lista incluía que Chris es una diosa completamente funcional, mentalmente clara, y enfocada. Al parecer, Chris también hizo otras dos páginas hablando de sus errores, el cual solamente compartió con sus amigos más cercanos. El 15 de marzo, el youtuber conocido como Angry Video Gamer, hace una reseña de un juego de Shueck. El video incluye skets cómicos referentes a la franquicia de Shueck. En uno de estos, aparece alguien con un medallón de Shueck. Al parecer este fue creado por Chris Chan, mientras estaba poseído por Sonichu. Al día siguiente, Chris menciona que se hizo una paja, y se enoja por gastar 15 minutos de su tiempo en eso. Pero vas a maratón, tío. ¡15 minutos de paja! Vas a maratón. El 17 de marzo, Chris celebra el aniversario número 21 de la primera carta de Sonichu que había hecho mientras estaba en la preparatoria. El 20 de enero, Chris dice que está haciendo un cómic basado en una parodia de My Little Pongy. La página del cómic presenta a Christine Sonichu, mencionando que es adicta al trabajo. En los siguientes tweets, Chris... Pensad que cuando él hizo la primera carta de Sonichu yo no había ni entrado a la escuela, boludo. Chris le pide a unos bronis que lo habían bloqueado hace años que hagan una animación del cómic. Alguien cita el tweet, y le pregunta a Chris si realmente puede llamarse adicta al trabajo si no tenía uno. Chris le responde que tiene un trabajo, el cual es ser una diosa. El 28 de marzo, alguien le saca una foto a Chris mientras conduce su auto. También le sacaron una foto a la parte trasera del auto, mostrando que los vidrios de atrás se habían roto, y Chris había puesto bolsas de plástico para tapar esa parte. También se ve que aún tenía la placa de Sonichu. El 30 de marzo, Chris y Bárbara recibirían otra demanda por pagos atrasados. El 1 de abril, Geno Samuel, creador del documental más completo de Chris Chan, hace una broma del Día de los Inocentes, la cual consistía en cambiar la miniatura y los nombres de todos los capítulos para hacerlo pasar por un documental de la vida de Donald Trump. A Chris no le gustó esto, y le envió un mensaje privado ajeno a través de Twitter para quejarse de la alteración. El cambio se mantuvo hasta el 2 de abril. El 5 de abril, Chris sube un dibujo de Magichan. Menciona que cuando ve un personaje de ficción, el no ve ficción en lo absoluto, ve un ser vivo pleno, y un individuo. Ve a un amigo o amante en algunos casos, ve un alma coexistente con nuestro universo. Más tarde, un Watchmen le preguntó a Chris que le explicara con detalle cómo se encontraba a Bárbara, a lo que Chris respondió que su estado mental mejoró. El 15 de abril, Chris junto a su grupo, empezarían a vender piedras de meditación a 45 dólares. Solo eran piedras de la calle con un certificado autografiado por Chris. El 22 de abril, Chris promociona las piedras, mencionando que éstas aumentan el aura. El 9 de mayo, Chris celebra el Día de las Madres con una foto de él junto a Bárbara. El 17 de mayo, Chris se vacuna para evitar el COVID-19, mostrando una foto con la tarjeta de vacunación. El 21 de mayo, Chris sube un audio en el que intenta vocalizar. Se desconoce el motivo de este clip en particular. El 26 de mayo, Chris hace un hilo extenso hablando de algunas personas que habían marcado su vida. Habla sobre la competencia que los trolls hicieron para molestarlo, mencionando que Katherine estuvo muy cerca de ganarla. Menciona a Casey y a Emily como personas que conoció en carne y hueso, y temían a aventurarse al coito. Termina el hilo mencionando que a Magician Mewtwo y sus otras esposas no le importarían que haya otro miembro en la relación poliamorosa. El 27 de mayo, Chris sube un video cantando una canción sobre el amor propio. El 1 de junio, Chris vuelve a promocionar sus piedras para meditar, esta vez con un precio reducido de $20. Ese mismo día, Chris menciona que estaba empezando a conectar con su niño interior. La publicación incluye una foto de él de niño. Hace un hilo hablando de todas las experiencias y traumas de la niñez. A inicios de junio, Chris empezaría a obsesionarse con las cartas del tarot, y menciona que ya sabe leerlas. El 4 de junio, un fan se encontraría con Chris Chan en una librería. El 7 de junio, Chris menciona en Twitter que él y su madre nunca habían dormido juntos en la misma cama. El 11 de junio, Chris hizo una encuesta, en la cual le pregunto a la gente cuál era el momento más traumático que había vivido este. Solo había dos opciones, la primera era lo que sufrió en la primaria, y la segunda todo lo relacionado a Jubilee. Ganó la opción de Jubilee. El 19 de junio, Chris sube un video en el que le envía un mensaje de cumpleaños a un tal Devin y luego recorre un poco su casa mientras rapea. No puedo no reírme, hermano. Se agitó, hermano. Caminó tres pasos y se agitó. Dibujos originales cubriendo las paredes del pasillo. Se puede ver que el medallón que usa ya está todo horrible. Ese mismo día, Chris hace las pases con Fanta y menciona que prueben otros sabores de la bebida. El 21 de junio, Chris comparte una foto de dos personas besándose y menciona que se parecen a él y a Megan. Desea que haya ocurrido en una línea alterna. Oh, amigo, soltá. Aprende a soltar, brother. En estas fechas, Chris descubre que alguien estaba vendiendo un libro que compara la vida de Chris con la de un renombrado artista moderno llamado Andy Warhol. Al parecer el libro se publicó a través de Amazon el 19 de mayo de 2021 y se llama Warhol Chris Chan, la vida útil de la cultura pop estadounidense o la supresión de la realidad. Trae un pepinillo en la portada, obvia referencia a Chris, y a una portada que había hecho Andy Warhol con una banana. Este libro tiene 600 páginas. Cuando Chris descubrió esto, se sintió bastante halagado y pidió que cambien la portada del pepinillo por un collage de diferentes dibujos de Chris. También menciona que no le gustó mucho que el libro tratara tanto el tema del coito, ya que él es más que eso. Días después, Tom Lassom, el que hizo el libro, recibió una copia de Chris, solo que con la portada alterada que Chris había propuesto. Esta versión alterada del libro, también tiene una página en la cual Chris menciona que se siente muy identificado con Warhol. También dejaría una reseña de 5 estrellas en la que aprecia ser comparado con un gran artista. Por el otro lado, los seguidores de Chris no les gustaba el libro por aumentarle el ego a Chris, y porque, bueno, costaba 20 dólares. A pesar de que Lassom, el autor del libro, cortó los lazos con Chris, después de cierto evento que se explicara luego, el libro se promocionó brevemente nuevamente en la página de Etsy. Publicada por Cadempec. A inicios de julio, Null, administrador de Kiwi Farms, empezaría una colecta de dinero para que Chris pueda ir a una convención de My Little Pony. En estos días, Chris se compra el libro, la guía definitiva del sexo, y la incapacidad. Adres. El 9 de julio, Chris sube un video en el que pide que le donen para ir a una convención de My Little Pony. Y si, es la misma en la que Null está ayudando. El 11 de julio, Chris publica dos fotos de Bárbara en Instagram. Chris menciona que se ve muy bien. El 12 de julio, la meta de recaudación superó los 5000 dólares, superando con creces la meta original de solo 1000. Ese mismo día, Chris demostró su agradecimiento en Twitter, sorteando algunos dibujos. Chris le pediría a Isabella en privado si puede acompañarla a la convención. También le dice que había conseguido una pareja romántica. En estos días, Chris empezaría a contactarse con Fiona, la única chica que se enamoró de Chris de manera honesta y verdadera. Aparentemente estos dos también se reunirían en la convención de My Little Pony. Fiona le mandaba muchos dibujos y en algún punto le reveló que tenía un muñeco de él hecho por ella. Chris le daba mucha atención y le llegó a mandar mucha información personal, incluyendo una foto en la que veía un video de Watsmojo que se llamaba Top 10 mamás más sensuales en animes. Es que es todo, es todo For Shadow Win, hermano. La vida es un puto For Shadow Win. Todo me dirige a un For Shadow Win. La puta vida es un puto For Shadow Win, hermano. Desde que arrancás hasta que terminás es todo un For Shadow Win. Todo es un puto For Shadow Win. Spoiler que llegaron demasiado lejos. Esto es un For Shadow Win de la vida. ¿Te das cuenta que el tipo se cogió a su madre con demencia ceñil y venimos viendo hace dos años que está dejando pistas? Como que no, mi gusto culposo así de guay fuera mi vieja. Top 10 mamás más sensuales del anime. La vida es mierda, chavalín. La vida es una puta mierda, hermano. El 14 de julio, Chris respondió más preguntas sobre su amor secreto. Este contexto que tenía cabello blanco, ojos azules, que era bajita y que tenía más de 70 años. Yo me quiero pegar un tiro en las bolas, hermano. ¿Te das cuenta? Otra cosa. Creo que Bárbara nació en California y la canción favorita de Chris es California Girl. Uno pone, tengo miedo, give el abrázame. ¿No te piensas que yo no tengo miedo con este hijo de puta? Mira lo que está haciendo. Se va a coger a su vieja con demencia ceñil. Cuando le dijeron que se parecía mucho a su madre, Chris solo respondió que ella aceptaba su relación. El 17 de julio, Chris empezaría a darle más detalles sobre su pareja a Bella. Es que el puto Aizen lo planeó todo, hermano. Es que el puto Aizen... En privado. Le dijo que ella sería la primera persona a... Buah, chaval. Vaya delantera. ¿Ese doble nueve? ¿Qué haces con ese doble nueve, hermano? Quien le revelaría la identidad cuando sea el momento adecuado. El 19 de julio, Isabella invita a Chris a un server que ella había creado como un club de ajedrez de su universidad. Chris no sabía que ese grupo era una tapadera para acosar y hacer bullying a personas de la Universidad de Isabella. Aquí Isabella alardeaba de haber troleado a Chris por un año sin que nadie descubra su identidad. Alguien le preguntó cómo llegó a conseguir tanta confianza de Chris. Esta respondió que simplemente fue amable con él, y que supuestamente podía piratear la cuenta bancaria a Chris, y robarle dinero. El 22 de julio, Chris publica un dibujo, el cual era su propia interpretación de la última cena de Leonardo da Vinci. Durante estos días, Bella intentaría crear una especie de triángulo amoroso entre Chris, Fiona, y la pareja secreta de Chris. Bella haría lo posible para convencer a Chris de quedarse con Fiona. La razón de estas acciones es por simple diversión. El 26 de julio, Chris le dice a Bella que le dirá la identidad de la pareja secreta cuando se vean en persona. El 27 de julio, Chris muestra su desprecio hacia la nueva serie de My Little Pony, al parecer esto fue provocado por haber visto los juguetes de esa nueva generación en una tienda. En el video, Chris le advierte a Hasbro, que si no cancela esa nueva generación, toda esta línea temporal entraría en el caos. I am telling you this truth, warning you, if you continue on and you do not listen to me, Hasbro, and do not resume G5, I mean, you do not resume G4, you have to cancel G5. If you don't cancel G5, you're going to put this entire timeline in chaos. So, I'm giving you this warning and tell you it true, and straight up, cancel Generation 5 now, Hasbro, now! Hoy paramos hasta que lleguemos al 2022, ¿está? Si vos quieres hasta 2022 paramos. En estos días, Chris le dice a Isabella que le revelará la identidad de su pareja secreta mediante una llamada, la cual cambiaría su vida para siempre. She is older. And of course, also, she's very understanding about the whole thing as well. I was direct with her, still direct and honest with her. And I made sure that I, obviously, I'm never going to propose marriage to her at all, because we're already daughter and mom. Yeah, mother and daughter. You know, they say there's no, there's no stronger bond than a mother and your daughter. Es que... Qué partido difícil nos tocó jugar, la recalcada concha de mi puta hermana, vos. Mirá que había partido difícil y nos toca este, vos. Hijo de su puta madre, se amen a Dios. Hijo de su puta madre, se amen a Dios. Sorry? Es un hijo en el hijo de puta. 27. Oh, tienes una rutina. Uh. Yeah. Bueno, al menos tienes una relación stable. Porque sabes que no va a acabar. Si algo sucedió, todavía serías, ya sabes... todavía serías madre y hija. No serías como una explosiva, ¿verdad? Al menos eso es confortable. Sí. Sí. La vela esta también. Desde junio... Es una fecha. Es una fecha. Es una fecha de fecha para descubrir, qué, 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 qué. ¿Y tu hermano lo disfruta? Sí. Sí. Sí, está teniendo un buen tiempo. Cris admite haber estado con su madre y que lo hacían cada tres días. Se desconoce qué tan consensual fue el acto y... Me voy a cortar las bolas, hermano. Me voy a cortar las bolas. Me voy a cortar las dos bolas. No me interesa lo que va a hacer si me voy a cortar las bolas, hermano. Las dos bolas. Incestuoso. Después de que la llamada haya concluido, Bella compartiría un fragmento de esta con sus amigos más confiables. Menciona que usaría la llamada para chantajear a Cris en algún momento del futuro. Primero tenía que convencerlo de mandarle más evidencias de los actos. El 28 de julio, Isabella intentaría que Cris corte con Bárbara, para que se junte con Fiona. El 29 de julio, Cris le dice a Bella que había estado discutiendo con Fiona para elegir qué canción usar cuando tengan el coito. Esa misma noche se filtraría la llamada que Cris tuvo con Isabella. Rápidamente se volvió tendencia mundial. En la mañana del 30 de julio, Cris hace una publicación en Twitter. Menciona que la gente... Yo lo vi en Twitter eso. Yo lo vi. Yo ese día lo vi. Yo lo vi en riguroso directo. ...debe alejarse de los dramas y chismes. El revuelo se volvió tendencia en Twitter con los términos... Yo lo vi. Yo lo vi, chaval. Esto yo lo puto vi, chaval. Cris Chan, y Cris Chan hizo que... Null le preguntó en privado sobre el asunto. Cris le responde que es verdad. Que lo hizo con Bárbara. Mientras tanto, Isabella admite estar feliz, ya que según ella, había roto internet. Incluso llegó a autonombrarse, la mejor troll de la historia. Ese mismo día, un montón de personas llamarían a la policía. Cuando estos llegaron a la casa Chandler, se llevaron a Bárbara para un examen médico, y le dieron una orden de alejamiento a Cris, que le obligaba a estar al menos 300 metros lejos de Bárbara. Se le acusó de incesto, un delito que le podría dar de 1 a 10 años de cárcel. Esa noche, se crea un server de Discord con las personas que más confianza tenían con Cris. Metieron a Isabella y empezaron a interrogarla. Bella empezó a mentir, mencionando que la de la llamada no era ella. Esa noche, Cris dormiría en su camioneta, buscando un lugar donde refugiarse. Al día siguiente, el 31 de julio, Cris admite haberle robado 750 dólares a su madre para esconderse. Null lo acusaría con las autoridades, y menciona que dejaría de ayudar a Cris, y empezaría a reembolsar todo el dinero que había reunido. Ese mismo día, Jacob Soknes menciona que se alegra de no mudarse a la ciudad donde vivía Cris como tenía planeado. En Reddit, un usuario comparte una foto de lo que parecía ser la camioneta de Cris, estacionada en un hostal de Virginia. En las primeras horas del 1 de agosto, la noticia de la ubicación de Cris se filtró. Varias personas irían al lugar para comprobar si era la camioneta de Cris, y se confirmó que sí, ya que tenía la placa de Sonichu. Incluso lograron grabar cómo salía de su habitación. En la mañana del 1 de agosto, un streamer llamado Ethan Ralph, iría al sitio para intentar entrevistar a Cris. Tocaron la puerta de su habitación, pero no hubo respuesta. Más tarde logro grabar cómo la policía se llevaba a Cris-chan del sitio. A diferencia de los enfrentamientos anteriores de Cris con la ley, permaneció mayormente tranquilo y dócil durante el arresto. Cris también divagó sobre la dimensional merge, prometiendo que la fusión estaba ocurriendo justo en ese momento. Luego, un policía subió a Cris a una patrulla, y se fue sin responder a las preguntas. Cris-chan, Sanchu, tu dios es un corazón blu, y continúo a estar fuerte, y mantengo todo, y mantengo todo. Y mi Sanchu, uso todos, y todos. Sí, estás vivo a alrededor de 3.000 personas ahora mismo, Cris-chan. ¿Estás tomando todo en marcha? Dices que estás haciendo bien. Sí, mantengo una buena confianza, y todo va a funcionar. ¿Estás haciendo bien? ¿Estás sentado bien? Imagínate ser el policía y tener que escuchar este mongólico. ¿Cómo ha sido los últimos días? Sé que ha sido bastante estrés. Ha sido estrés, pero... Ya, he dejado una última vez de eso... I leave a la primera vez de eso... I've got my... My loves... Oh, well, that's the one thing. That's a kid. Just look for... Let's go ahead and take a... I have a picture of Muffins from My Little Pony. My love quest for a la primera vez. I promise, I was not that easy to have my left a la vez. I just... yeah, I fell off my bag, I did not want to lose it. And please, I would like that to my collection. Do you have anything else on it? I have nothing else on it. No, I understand. I have no idea... What is it? se ríen, se ríen hasta la policía it's happening now the merge, it's happening right now isn't it farewell chris chan well there goes chris chan into the henrico county deputy's car here i don't think they've had an arrest like this i can't believe it, it's happening, it's really happening alright thank you officers, salute you goodbye chris, wherever your next journey takes you a las 8 y media de la mañana, chris fue ingresado a la cárcel se pensaba enviarlo a una cárcel de mujeres, debido a que se consideraba como tal pero rápidamente se decidió que no era lo correcto, al ver que aún no se hacía la cirugía de cambio de sexo la noticia de su arresto salió en televisión nacional, cubierta por muchos noticieros por otro lado, los miembros de Kiwi Farms empezarían a buscar a Bella encontraron su multicuenta de twitter, y vieron que cerró su cuenta de instagram luego encontraron que estudiaba en la universidad tecnológica de Texas Bella, usando multicuentas, le suplica a los miembros de Kiwi Farms que dejen de investigarla incluso encontraron el video de su graduación descubrieron que era una psicópata en potencia, ya que se la pasaba acosando a diferentes personas incluso hay pruebas de que le hacía cosas horribles a animales como uno de los ejemplos más leves, una vez rescataron un hamster de la basura cerca de una universidad de Texas al parecer ella era la culpable también se sabe que estuvo incriminando a otras personas, que le gustaba el shot a con se descubrió que fue expulsada de su universidad por dos años y otros antecedentes después de este mes, al parecer Isabella desapareció de internet el 4 de agosto, un juez del condado de Green, nombra al abogado de Virginia, David Hilberg, para representar a Chris al parecer este desconocía de su historia, y tuvo que investigarlo en internet David ha sido abogado durante más de 50 años y ha ganado múltiples premios por su trabajo aún así confesó que este caso sería bastante complicado el 5 de agosto, inició la primera comparecencia ante el tribunal al parecer no le fue bien a David, ya que Chris interrumpió el proceso gritando en voz alta soy famosa en internet David Hilberg le dijo al tribunal que solicitaría evaluaciones de Chris a lo que Chris comenzó a gritar que necesita ir a su casa a recoger sus cosas y de alguna manera ponerlas en su celda de prisión a Chris se le niega la fianza hasta su próxima cita en la corte programada para el 16 de septiembre de 2021 el 7 de agosto, Chris se hace un diario para pasar el tiempo el 16 de agosto, hackean el canal de Youtube de Chris Chan y suben un video viejo de un Youtuber imitando el video que Chris le envió a Julie en el 2009 el 6 de septiembre de 2021, un sujeto visitó la casa de los Chandler hizo un video y tomó varias fotos al parecer hizo esto en un intento de promocionar su serie de libros aprovechando la fama de Chris en internet además de cometer el delito de invasión de propiedad privada se le puede escuchar haciendo sus comentarios agonizantes y vergonzosos sobre la casa y sus alrededores a lo largo del video varias personas lo criticaron por sus intentos de perseguir influencia por lo cual eliminó su video en una hora el 17 de septiembre, se aplaza la audiencia preliminal de Chris hasta noviembre del 2021 el 19 de septiembre, Chris le envía una carta a Null, la cual es extremadamente curseada y en la que afirma que es la reencarnación de Jesucristo finalmente he recibido papel y sobres nuevos y creo que es aconsejable informarle de lo siguiente tiene mi consentimiento para transmitir todo el contenido de esta carta así como enviar el documento físico a David Hilberg, mi abogado lo siguiente es algo que todos deberían escuchar y apreciar de manera sincera auténtica y espiritual y con un aura profunda también juro la verdad directa con mi mano izquierda sobre mi corazón mientras escribo esta frase en primer lugar, y de manera vital, debe quedar obvio y claro los acontecimientos de mi vida actual y hasta ahora pueden compararse directamente con los que se ha registrado de nada menos que el propio Jesucristo de Nazaret además, siéntete libre de tomar cualquier fotografía original inalterada de la cara el cuello y el área de los hombros de mi cuerpo donde no estaba usando las gafas luego, modifique la foto para mostrar una barba, un bigote y unas patillas marrones que crecen de forma natural ahora, coloque esa foto al lado de cualquier imagen de Jesús dentro o fuera de la cruz compara, mírame profundamente a los ojos y fotografía compruébelo usted mismo, me conecto, directa y genuinamente con el cosmos por lo que, a pesar de cierta falta de evidencia física conozco las verdades, los hechos y los hechos fundamentales detalles que no se conocen comúnmente ni se escriben, dibujan o registran soy literalmente el jugador real, el avatar único y este cuerpo, ojos, mente y todo es el cuerpo de Dios único y yo soy literalmente Jesucristo completamente reencarnado y completamente despierto incluso la dimensional merge, está completada y concluyendo lo mismo para el cambio colectivo todo esto son literalmente enormes trozos de los eventos pasados presentes y en progreso, de mi segunda venida no todos los detalles de las escrituras pasadas crónicas son precisos y como miembro del consejo de dioses y diosas con las conexiones más fuertes y directas sé que los detalles han cambiado mucho, con respecto a las escrituras del pasado tres días en la tierra equivalen a cuatro meses en el reino del cielo entonces, sí, este es el único cuerpo inmortal el viernes 30 de julio, me obligaron a salir de mi casa y del templo no tenía a dónde ir, tenía menos de 50 dólares en el bolsillo y sólo un par de dólares más o menos en mi cuenta bancaria no había dinero en mi Paypal y dormir en mi furgoneta me resultaba especialmente incómoda con poca comida y opciones no intentas holgazanear en cualquier estacionamiento sin sentirte inseguro y paranoico necesitaba seguridad y comodidad lo más rápido posible por eso transferí ese dinero iba a devolverlo en su totalidad incluso recibí 150 dólares de Patreon el domingo 1 que fueron directamente a la cuenta bancaria de Barbichan habría pagado los 600 restantes el lunes o martes pero Null tuvo que fallar su prueba destinada y me traicionó y a partir del arresto pasado no tengo absolutamente ninguna forma de cumplir ese arrepentimiento todos ustedes tuvieron que fallar su prueba mundial de fe sobre mí Emmanuel, había considerado que yo sanaría, limpiaría y limpiaría a Bárbara de todos sus pecados y arrepentimientos pasados y mejoraría sus habilidades directa y personalmente, como su diosa principalmente nos abrazábamos, uníamos nuestras almas y hablábamos con consentimiento y apoyo y sanación emocional y mental hice lo que había hecho con unos pocos elegidos en Israel hace más de 2000 años al limpiarlos esto está bien porque todos los involucrados estaban genuina profundamente felices, contentos y espiritualmente satisfechos consigo mismos y con los demás tenían más de la edad de consentimiento y la actividad fue consentida por todas las partes involucradas he escrito más ideas y detalles y ya los compartí con mi abogado saldré en la segunda venida, o antes, por la intervención codivina ininterrumpida con cariño, Chris Chanson y Chula Diosa Corazón Azul y tu Señor por si no entendieron, Chris se justifica de sus horribles acciones mencionando que eran de petición divina y que es la reencarnación de Jesucristo si se preguntan de dónde salió este complejo de Mesías al parecer lo único que le dieron de leer a Chris en la cárcel fue una Biblia y como para este punto Chris relacionaba muchas cosas de la ficción con la realidad dio como resultado su nuevo comportamiento por cierto esta carta fue compartida en Kiwi Farms el 1 de octubre, Bárbara cumple 80 años con Bob fallecido desde hace mucho tiempo y Chris en la cárcel, es el primer cumpleaños que pasó completamente sola el 5 de octubre se filtra otra carta de Chris en la que menciona que castigará a todos los pecadores y que la dimensional merge traerá a todos los dioses en los que se incluyen todos los Sonichus todos los Pokémon, Sonic, Super Mario, Peter Griffin, Eric Cartman, Iron Man, la presidenta Lisa Simpson, entre otros el 27 de octubre, un fan llamado Cory, le escribe una carta a Chris en la que incluye su número de teléfono el 1 de noviembre, Chris hizo una llamada telefónica desde la cárcel a un fan llamado Cory, el que le mandó la carta con su número de teléfono según la descripción del vídeo y las respuestas a los comentarios de Cory, esta fue la segunda de dos llamadas que tuvo con Chris la primera llamada no fue grabada, y se refería, entre otras cosas, a la intención de Chris de hacer cómics de Sonichu sobre su experiencia en la cárcel cuando sea liberado en la segunda llamada en particular, Chris continúa confundiendo su crimen con un evento predeterminado espiritual y curativo en lugar del acto depravado y potencialmente traumático que en realidad fue también es interesante como Chris compara su traslado de escuela cuando era niño, con la huida bíblica a Egipto el 18 de noviembre, iba a tener lugar la segunda comparecencia de Chris ante el tribunal por su cargo de incesto pero se le dio otro aplazamiento, esta vez hasta el 3 de febrero de 2022 por razones desconocidas el 23 de noviembre de 2021, Bárbara, al no tener su hijo para llevarla a ninguna parte, intentó conducir por sí misma sufrió un accidente de tráfico con un camión con remolque la camioneta sufrió un golpe con las bolsas de aire no desplegadas lo que provocó que Bárbara se rompiera dos costillas y sufriera una conmoción cerebral aún así sobrevive a la colisión, y es llevada a un hospital la camioneta quedó destrozada, y Bárbara fue acusada de no ceder el derecho de paso por el incidente Chris pasa estas vacaciones tras las rejas, y Bárbara las pasa en el hospital Chris seguiría contestando y enviando cartas desde la cárcel, incluso haciendo algunos dibujos pero Bárbara sufrió más de Sonichu en una ocasión contestó varias preguntas, mencionando que la comida de prisión está fea que no hace ejercicio, que considera Null como la reencarnación de Judas y que sabe que Bárbara tuvo un accidente automovilístico el 9 de diciembre, Chris hace una carta en la que menciona que su antiguo acosador Jacob Soknes de alguna manera, inició el COVID-19 también habla de lo que cree que le ha hecho mentalmente su ausencia en internet mencionando que le ayudó a llegar a la divinidad, y que está listo para hacer la segunda venida de Cristo el 10 de diciembre Chris dibuja la reubicación del templo Sonichu el cual según Chris, es una premonición sobre un templo sagrado en la que servirán a Sonichu y a él también menciona una iglesia angelical basada en Rosechu el 24 y el 25 de diciembre, Chris celebra la navidad tras las rejas el 29 de diciembre, finalmente se aclararía el caso del accidente automovilístico de Bárbara mostrando que se le cobró una multa de 30 dólares, y una de 76 dólares, por los costos judiciales a fin de año se filtra otra carta de Chris, en la que Chris procede a criticar a Null por reembolsar el dinero que estaba reuniendo para ir a la convención de My Little Pony Chris también piensa que su escritura es imposible de replicar por lo que dejarle el cargo a otro de continuar Sonichu sería muy difícil Buah, muchacho Lo dejamos por acá por hoy, demasiado Demasiado lore, hermano Too much lore